hola gama youtuber bienvenido nuevamente a mi canal este es mi último día en cancún y voy a estar aquí en escaré méxico un parque increíble en este momento estoy en la entrada ingresamos por lo que es la zona de souvenirs o recuerdos y había algo que quería mostrarles muy muy interesante tienen huevos de cornice un criadero en el cual podemos ver nacer los huevitos podemos ver cómo salen si tenemos un poco de paciencia podemos ver los huevitos de cornice reventarse y salir los pajaritos así que les vamos a seguir mostrando aquí rápidamente lo que hay en la zona de recuerdos hay muchas cosas interesantes pero el parque es lo más importante y más interesante que vamos a mostrarles a bueno ya estoy aquí dentro del parque aquí tengo el mapa al frente y les voy a dar unas pequeñas indicaciones de cómo ubicarse en este parque en el centro del parque durante todo el piso hay unas líneas en una línea negra azul verde roja café y blanca y cada una de estas nos indican el tipo de lugar que vamos a ir a la negra es la ruta al río la ruta al acuario la ruta a la playa ruta delfines entonces la principal es la negra cuando llegamos cogemos la negra vamos hasta los casilleros guardamos nuestras cosas y luego podemos tomar dos decisiones una ingresar al río subterráneo o irnos y de pronto coger para el pueblito maya que normalmente la gente no le queda tiempo para visitar y es muy fácil de hacerlo así que se puede comenzar el día visitando el pueblito maya luego coger hacia los ríos subterráneos y llegar hasta la parte de arriba ya cuando lleguemos la parte de arriba ya nos va a dar más o menos las 12 o 1 pm para almorzar y después podemos seguir recorriendo todo el parque y hacer las atracciones adicionales si las contratamos o no hay atracciones que hay que pagar por ellas y estar pendiente para el primer espectáculo comienza a las 5 pm que es en el pueblito maya y luego a las 6 más o menos inicia el espectáculo ecuestre y luego y si ya estar pendiente para el espectáculo principal que arranca como a las 7 entonces les voy a ir mostrando rápidamente lo que me parece más bonito bueno este parque es tan grande que estoy seguro que mucha gente no tendrá tiempo para visitar y ver este sitio tan increíble es una capilla aquí dentro del parque y pueden ver lo hermosa que es y me imagino que allá abajo es aún más bonito se ve la capilla está rodeada de agua y en el centro ahí está jesús bueno aquí estoy en otra parte del parque es la casa del arte es un lugar muy muy interesante yo creo que mucha gente por estar pendiente del baño del nado los animales los ríos subterráneos las atracciones del snorke no van a tener tiempo para ver este increíble lugar lleno de historia cultura mexicana imagino que también yucatán y maya así que pasen por acá también bueno aquí comienza mi ruta hacia el pueblo maya y también hacia una zona llaman el cementerio básicamente es un recorrido bien largo debajo de la tierra en cavernas vamos a dar una sección más o menos para que se den una idea pero de ahí para allá es bastante largo así que debo seguir este camino debo seguir la línea blanca hasta llegar al pueblo maya bueno en el camino hacia el pueblito maya podemos observar lo que es uno en los ríos subterráneos en el cual la gente puede bañar meterse y atravesarse el parque de un lado a otro hay varios caminos unos largos unos cortos hay uno que tiene más cavernas que el otro hay uno que tiene más partes destapadas como el otro como este que estamos viendo aquí que tiene áreas destapadas pero hay partes que tienen cavernas donde es completamente oscuro y bueno en mi recorrido hacia el pueblo maya que ya casi voy a llegar acabo de descubrir algo interesante no sé si les guste les di miedo pero es un cuerpo una calavera ahí tirada los restos prehispánicos pueden ser aquí hay uno y al lado este es el otro que les mencioné bueno y finalmente llegué al pueblito maya aquí podemos ver construcciones típicas de la época podemos apreciar cosas de su cultura lo que cocinaban aquí tenemos una réplica bueno esta es básicamente toda la zona que tiene que ver con el pueblito maya el cual también es atravesado por un río subterráneo allá en el fondo alcanzamos a ver gente pasando nadando podemos pasar el río nadando obviamente con protección flotadores y también aletas este río atraviesa el parque del lado lado aquí podemos ver una barcaza típica de la época y hay muchas más hechos citas acá que podemos ver y apreciar de esta cultura bueno voy a finalizar esta parte del vídeo mostrándoles este cementerio que es básicamente un pintoresco panteón mexicano está compuesto por 365 tumbas y 52 escalones que representan las semanas al centro de este cementerio como pueden ver tiene un centro y tiene una virgen en su interior algo muy curioso también para venir a visitar así que voy a continuar estos vídeos de este parque en otro vídeo también no olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo compartirlo en sus redes sociales en la siguiente parte de este vídeo van a ver atracciones más importantes que son como más divertidas esta es básicamente como culturar lo que les he mostrado en este vídeo